Miren cómo está esto, naguara, huela Me da hasta miedo gente, miren Llamen a vos Que bueno señores, como están, yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno señores, hoy miren que ha estado lloviendo fuerte Fuertísimo, bueno no fuerte, fuerte va, pero si ha durado la lluvia quizás como más de una hora Miren cómo va la calle, con mucha agua, no les estoy mintiendo Ahorita acaba de terminar de llover recio, pero todavía se ha quedado lloviendo así como pringuitas Ahí va mi futura novia, mi futura esposa quiero decir Se me chispó, se me chispó mi futura esposa Y pues vamos, ¿para dónde vamos ahorita? ¿Para dónde vas? Pues vamos para el río a ver si lleva creciente Mi novia nunca ha visto una creciente así fuerte, entonces, ¿ya ha visto? Sí, pero vos decís, yo pues que iba a decir, mi novia nunca ha visto una creciente Por eso es esa cara Por eso, mi novia nunca ha visto una creciente Pero, una no, un montón, sí Y ya ha visto cuando baja así la creciente Sí, no, cuando empieza, pues y todo eso O sea, yo solo he visto en videos y cosas así Pase adelante mi amor, porque no quiero que Vaya, entonces vamos a ir a ver si el río lleva creciente Mira, esto es como vale ¿Cómo va? Qué rápido ¿Para que sí? Mire, que le caen gotitas de agua al... A mí ayer le tiró el cenazo, no es que iba a llover ahora Ajá, ayer le tiró, mañana va a llover, me dijo mi novia ¿Cuánto era? 75% de probabilidad No, 36% de que no iba a estar al lado, porque al viento fue algo así Ah, entonces vamos a ver si llovió fuerte allá arriba En las montañas Sí va a bajar creciente, pero si no, no Porque yo una vez caí y me mató a buscarlo Aquí estaba lloviendo Se le deslizaron las llantas, pero gracias a Dios fue del otro lado Si hubiera sido de mi lado, me mata a mi alado Uy, entonces así va, ve Qué rápido Se le fueron las llantas y chocó con un microbus Ajá Vuela, qué feo Mire gente, por allá está aquí Aquí es la... ¿Cómo se llama aquí? La cuadra del amor es aquí ¿Aquí es donde venía? Aquí es la cuadra... Sí, por eso ya no seguí caminando, porque aquí como hay como un charquito, entonces No, aquí es la cuadra de... De la morge Porque por allá hay club nocturnos Club de noches Allí venían mis compañeros al fin Ah Bueno gente, ya que vamos aquí Les quiero recomendar un canal que se llama Iván Lisset Que son de unos chicos que crean contenido allá en Estados Unidos De retos, de vlogs, de juegos, de bromas, de cámaras ocultas Un contenido muy bonito gente, para que lo vayan a ver Y a disfrutar gente, de verdad que Vamos a apoyar a los chicos Suscríbanse, dejen el like ahí Y comenten aquí Vengo de parte de Joran Así que aquí en la descripción va a estar el canal para que vayan directo gente Miren gente, aquí como cae el agua Ay Ahorita como que van comenzando, se lleva la basura, mira Ay, ahorita como que viene comenzando, está creciente gente Mira, pero lleva fuerza esto que está moviendo esto Ajá, vamos Eh, nos vamos a pasar para el otro lado, porque aquí es donde Aquí es el río Cuela, mira, gran remance lleva Y mira, ya cae el agua Llevo fuerza, está fuerte fuerte Sí, vamos Eh, ahorita todavía está pringando un poco gente De verdad Ahorita Allá Allá vamos Ajá, nos vamos a pasar Viene más duro, aquí siento que está lloviendo más duro No, viene un carro, viene un carro No, ahorita ya viene más duro el agua gente De verdad que Allí hay una callecita para adentro Pero yo siento que allá estaba lloviendo menos recio y aquí está lloviendo más recio va Sí, yo siento que me puedo deslizar si no me paro bien Vamos a ir a ver el río, a ver cómo está gente Pero de este otro lado, más sencillo O sea que cuando trae, digamos, los remances así es porque viene bajando ya Pero de primero cuando empiezo trae menos, pues quita, pero va tirita así pequeña Y después jama todo Sí, no va tan crecido, pero sí va crecido Pero es que ya va a empezar Por aquí vamos a meternos, aquí hay un callejóncito Tal vez no nos delicamos y nos caemos allí A ver A ver que sí Pase Porque esto es tía, la rica Yo hasta aquí lo acompaño ¿Por qué? Porque si se crece más, no llegamos para acá Bueno, pues ¿Crees que se crece? Miren gente Dice mi novia que está empezando Aquí nos veníamos a bañar antes Nosotros ¿Cómo notamos que el río está creciendo? Vamos a ver Yo siento que Es como que si este palo se cubre Es porque está creciendo Aquí miren, el palo está crecido Mi novia está hasta allá Venga Le da miedo Yo creo que aquí hay una pocita bien bonita Nos metemos ¿Por qué? Miren Ahorita viene un poquito más fuerte ¿Por qué? ¿Por qué decís? ¿Por qué mi amor? Porque ya empecé a una herida de aquí Allí la lavaba antes mi mami ¿A dónde? Ahí ¿Y aquí ya no viene la bajita? No, ya no ¿Ya se acaba el río? Miren una casa grande Allí a la par del río ¿Qué pasó? Yo soy este hombre elegido del alma Que lo envenenan Vaya No, pero no viene Ya trae más palos No, pero Pero Aquí no veo que suba Está más fuerte Es que mira Los fuertes Se miran estos cúmulos ¿En cuál? El nejo voladito Ahí se mira cuando ya viene mejor Queremos ver una crescentona Gente grandota Y se mira una gran ola No Pero es que Miren Aquí está oscuro O sea Aquí está oscuro Y allá arriba Sí se mira que estaba lloviendo Bien fuerte Esto es lo mejor Vamos a ver Cómo está el agüita ¿Y el gatito hay? El gatito No sé ¿Nos metemos? No, yo no Tiene miedo mi novia ¿Qué para? Aquí como no vienen a lavar ¿Qué tal? Se ha hecho crianza de lagarto Transcrianza No hay lagarto Aquí más abajo sí Pero para acá arriba no se ven Allá sí veo que viene más rápido Bueno vamos a esperar a ver si viene más Más crecido la verdad Porque el de cara sucia Aquí hay uno que es de cara sucia El del puente allá Ajá Entonces ese sí Ese viene una sola ola así Entonces no sé si esto hace lo mismo Solo viene llenándose así por poquito Por poquito No, es que las crescentes son las aquí Y ya al ligerito pasa Solo al lado así Y al ligerito pasa Mira un remolino Miren Un remolino Se ve hecho ahí Pero te digo Ves que viene más fuerte Sí yo creo que aquí ya se está Sí porque ahí no pegaba así de fuerte Miren Ahí no pegaba así Como está pegando ahorita Sí miren ve Aquí está haciendo borbollones ve Y no estaba haciendo así ahorita Pero el palo no se ha cubierto No he visto que se cubra La piedra está más llenita no No Está también la piedra Si se cubre la piedra Yo creo que así se va a mantener La verdad Y dato curioso Mira que remolino Dato curioso Que Cuando está crecido el río Se agarran más pescados Pescando Así que al rato vamos a Venir a pescar aquí En una Creciente La verdad se agarran más Sí se agarran más Porque los pescados Como que se los está trayendo Entonces Se los jalan Ajá Se agarran más Pobres pescaditos Imagínate Es una gran creciente ¿Dónde? ¿Para dónde van? Entonces Pobres pescaditos Que no los remolinee Mejor aquí en la pancita Pobres pescaditos Pobres pescaditos Mejor fritos No en serio Ahorita acabo de decir Pobres pescaditos Y cuando los estoy agarrando No hay hiena Pero Si te fijas Las crecientes Pasan hasta allá Miren Allá se mira Una seña Por donde pasa El agua O sea que ahorita Ya ha pasado ¿Crees que ya bajó entonces? No Tal vez ahora no Pero Algo está Ajá Se vino el agua Se vino el agua De nuevo Se vino el agua Y miren que La pida ya se llenó más Creo O no Igual está No No Yo la miraba así Porque viene con Se miraba más ¡Mira! Viene más fuerte Hicieron dos remolinos De un solo Bueno Yo creo que ya nos vamos Y si vamos a ver Cómo está el chorrerón Allá arriba Allá Vamos a ir a ver Allá donde nos bañamos A ver cómo está Bueno señores Aquí llegamos Ya Miren Miren Cómo está esto Una guará ¡Hola! Hasta me da miedo Me da hasta miedo Aquí sí no vas a poder bajar Quizás o sí ¿No vas a bajar vos? Voy a bajar yo Tal vez no me caigo No pero va Miren ve Ahorita uno se tira Ahí y se ahoga Ahorita no te puede bañar Ahí Te jala Sí está lloviendo Todavía algo fuerte Me da hasta miedo Gente Miren ve Ya me la voy a tomar Mira ve Y te vino el agua Gente no para de ver Ya tiene como dos horas Más de dos horas Está lloviendo Y ahí hay unos palos Aquí es donde nos estábamos Bañando la vez pasada Pero miren ve No estaba así Miren ve Está bien lleno La verdad está bien lleno Está bien grande El río Y puede crecer más Porque sigue lloviendo No gente Hoy si se vino Hoy si se vino Está rezo el agua De verdad No estaba así Cuando nos venimos Está rezo el agua Ya me voy Miren como se mira Ahí ve Se mira bien Bien grande Vamos Mi amor ¿Qué está haciendo ahí? Esperándolo fuerte Eso le digo a la gente Que no estaba lloviendo Así cuando nos venimos Así que ahorita Nosotros ya nos vamos Miren Miren Como se mira No pero aquí no se logra A ver como está lloviendo De recio Se mira hasta un poquito Ahí Ajá Entonces Hasta aquí Les vamos a dejar Este video Esta aventura Viendo Como crece el río Las fuertes lluvias aquí Las fuertes lluvias aquí En el cantoncito Bueno que saben todo el salvador De estar así En todo el salvador Se está empacando la cámara gente Disculpen porque son Las gotas de lluvia Entonces Gente Gracias por estar aquí En este nuevo video En esta aventura Suscríbanse al canal De Iván y Cel Que aquí en la descripción Va a estar Al canal de mi novia También aquí va a estar En la descripción Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau